Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta, como veis, en D-Rail Valley, chicos. Y aquí estamos, donde lo dejamos en el videíto anterior, ¿vale? Aquí en la plataforma de petróleo. Y bueno, vamos a hacer un par de cosillas. Una de ellas, chicos, es obviamente, vamos a ver, es repostar esta locomotora, ¿vale? Así que vamos a ir hacia ahí, que es donde está la estación de combustible, por así decirlo. Esto creo que lo dejé sin esto. Vale, vamos a soltar el freno magdaleno. Creo que está todo correcto, vamos a mirar los interruptores. Sí, está todo correcto. Así que, ahí está, perfecto. Ponemos motor marcha delante. Damos un pelín de potencio. Y vamos a ir hasta la vía esta de aquí, lateral. Vamos a ver, me voy a agachar un poquito. Hasta esta vía lateral, ¿vale? Que es la vía 1. Podría coger también, vamos a abrir esto así para poder sacar el cabezón. Podría pillar esta de aquí, que es de paso también, pero vamos a coger esta, ¿vale? Total, me da exactamente igual una vía que otra. Así que, pues mira, la que primero pille y ya está. Me voy a levantar, ahí estamos, perfecto. Vamos a ver. Ahí estamos pasando. Pues mira, pues vamos ahí aplicando el freno magdaleno. Y vamos a pasar por aquí. ¿Por qué no? Total, me da igual un sitio. Ya os digo que me da exactamente igual un sitio u otro. A ver si quiero frenar el tren. ¿Eh? Un poquito. Solo un poquito. No quiero mucho más. Vale. Vamos a abrir la puerta. Y vamos a bajar por aquí, que nos hemos pasado 20 pueblos. Vamos a poner la vía recta. Eso está también recto. Perfecto. A ver, ya os digo. Daría igual un poco exactamente igual. ¿Eh? ¿Para qué me paso? Daría un pelín igual. Pero bueno. Ya total, que ya que estamos por aquí, pues qué más da, ¿no? Vamos a cerrar esto, que se escapa el gato. Y vamos a cerrar esta ventana también. Que entre aquí un ruidaco. Y bueno, hoy os voy a enseñar cómo vivimos, ¿eh? Los maquinistas en The Rail Valley. Tenemos que repostar el locomotor. Luego iremos a la casa del jefe de estación. O a la oficina del jefe de estación. Y lo que vamos a hacer es coger algún contrato, ¿vale? Hoy de maniobras hoy. Me han pedido que está esto todo petado de vagones y demás. Que hagamos alguna maniobra, ¿vale? Y bueno, pues lo haremos, lo haremos. Vamos a hacerle ese pequeño favor al jefe de circulación. Porque ya veis, es que está todo esto petadísimo de convoys, de vagones, ¿vale? Así que oye, qué menos, qué menos. Así que algún que otro trabajito, pues le haremos, ¿vale? Sin ningún problema. Vale, vamos a tirar para allá, que creo que se está levantando una buena niebla. ¿Veis? Madre del amor, hermoso. Lo vamos a ver un carajo. Pero bueno, es un poquito lo que hay. Vale, vamos a buena velocidad, tranquilamente. Sin prisa, pero sin pausa. Vamos a tirar hacia atrás, ¿vale? Ahí casi se aprecia, ¿vale? La vía a la que tendremos que tirar, ¿ok? Así que sin más, contigo Tomás. Y tendremos seguramente, para el trabajo que he pensado hacer, ¿vale? Seguramente tengamos que sacar a esta chiquitina, ¿vale? Pero bueno, ya veremos, a ver. Más que nada para que nos vaya haciendo trabajo de limpieza, ¿no? De barrido de las vías. Pero bueno, poco a poco, chicos, poco a poco. Vale, ya estamos llegando al punto. Ahí, aplicando los frenillos. Ahí está. Vamos a soltar un poco la fuerza. Que el cambio de agujas creo que está todavía un poco más para allá. Vamos a ver. Ahí está. Esto ya lo podemos poner así. Ahí estamos. Muy bien, perfecto, chicos. Cambiamos la aguja. Creo que está todo bien cambiado. No, creo que me ha faltado un cambio por aquí. Pensaba que lo tenía todo cambiado, pero no. Va a ser que no. Por cierto, en esta estación me suena que por aquí antiguamente pasaban vías. Y ahora parece ser que no. Tenemos ahí esa rotonda, ¿vale? Así que tendremos que montar la locomotora allí. Y, pues, llevarla a la vía de servicio, ¿vale? Venga, vamos. Para adentro. No, por aquí. Curioso, cuando haces el teletransporte ahí dentro, te llevas siempre a la zona del puesto conductor. Y eso a mí me deja un poco flipado a veces. Pero bueno. Vale, metemos marcha. Adante. Y vamos a meterle un pelín de caña. Vamos a ir suave porque la vía es corta. Tampoco queremos que luego se salga de la rotonda y descarriremos el tren. Claro, sale carísimo. Que, por cierto, tenemos un buen dinerito, ¿vale? Tenemos 153.612 dólares. Así que, por ese lado, perfecto. No nos podemos quejar. Y, bueno, vamos a ver. Quizás, después de repostar, esta la dejamos un momentito estacionada. Sacamos la chiquitina. Y, vamos a ver. Ya tengo un trabajo. No sé si nos dará tiempo a más de uno porque el que hay que hacer son tres maniobras, ¿vale? Pero, bueno, uno de ellos es retirar esos que están ahí, los de cola de la línea o de la vía B6, ¿vale? Hay que sacarlos, esos últimos de ahí. Pero, bueno, poquillo a poquillo. Esto. Vale. Vamos a ir. Esto está así. Es que casi no se ve con toda la vegetación que hay. Digo, mira que la hemos liado, tíos. Vamos a ir frenando un poquito. Tampoco es plan de meterle ahí... Todo el freno más, dale, ¿no? Aplicamos ahí fuerza de frenado. Ponemos punto muerto. Madre mía, casi la liamos. Quería... Vale, pues sí, hemos entrado bien. Venga. Ahí. ¡Uepa! Vamos, 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 para adelante. Como los de Alicante. Menos mal que son pocas vías lo que tiene esto. Pero aún así, telita, ¿eh? A ver, yo creo que ya está ahí colocado. Perfecto. A ver, hemos bajado por aquí. Así que... Siempre me paso de pueblos, chicos. Siempre me paso de pueblos. Vamos a soltar los frenos magdalenos. Y vamos a alejarlo que vaya al ralentí. Bueno, no tanto al ralentí. Así, pelín, ¿eh? A tutti plenny. Quitamos... Así. Y vamos a parar. ¿Dónde está el botón de paro? Aquí. También yo... ¿Eh? Un poquito asado. Vale. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos cuesta aquí la broma. A ver, desconectado. ¿Cómo que desconectado hasta adentro? Diesel. Ah, claro. Claro, claro. Es la manguera. Cállate. Esto... ¿Dónde está aquí el...? Aquí. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Bueno, no es mucho, ¿vale? Así que ni tan mal. ¿Cuánto es? 1870 y pico. Vamos a echarle ahí el chorrito de aceite. Ahí está. Carrocería listo. Arena. Vale. Está lleno, lleno, lleno. Un poquito las ruedas. Ostras. Para un pelín, ¿eh? 1.8. 600 pavinis, tíos. A ver. Tremotriz. ¡Fua! Y el tremotriz eléctrico. Nos sale unos 3.657,50. No es mucho. Sinceramente. Yo me esperaba algo más caro. Pero bueno. Le damos ahí matadile. Y lo dejamos ahí. Vale. Pues vamos a sacar primero a nuestra chiquitina. Igual. Espérate un momentito. Voy a apagar la luz. Este. Así. Así. Y largo de cabina también. Vamos a dejarla oscurecida. No quiero que se agote la batería. Entiendo que esto tendrá batería, ¿vale? Digo yo. Digo yo. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Vamos a encender la chiquitina, como digo. Para adentro. Y a ver. Bueno. De momento. Sí. Porque están todos los frenos quitados. Ahí está. Vale. Muy bien. Y para brisas. Luces delanteras. Luces traseras. Como echábamos de menos esta bocina, ¿verdad, chicos? Venga. Vamos a soltar el freno de Magdaleno. Metemos marcha delante. Esto está quitado. Perfecto. Pues hala. Madre mía. Sí que ha pillado potencio, ¿eh? Bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a ver. Tenemos que entonces igual pararle en alguna subvía. Igual cogemos antes el trabajo, ¿vale? Enganchamos los vagones y cogemos el trabajo para no... A ver. Vamos a ser un poco ilegales. Y tal y cual. Pero bueno. Ahí ponemos punto muerto. Abrimos las compuertas. Y empujamos el chismaco este. Con cuidado de no caernos y no matarnos, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Ahí está. Eso también... Vale. Para vía muerta. Perfecto. Vamos para aquí. Y epay. 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 Por aquí sí. Vale. Soltamos el freno de Magdaleno. Y nos vamos en marcha atrás, chicos. Sin prisa, pero sin pausa. Y ya os digo, cuando enganchemos esos vagones, empezamos la misión, ¿vale? Sé dónde están, ¿vale? Tenemos que recoger de esas dos pequeñas vías muertas un par de vagones. De ahí también, justo los que están detrás de esos, ¿vale? Así que, pues bueno. Por ese lado no tendremos mayor pega. Vale. Tenemos que ir hasta atrás del todo. Así que vamos a acelerar un poquito. Ahí estamos. Madre mía, cómo echábamos de menos a la chiquitina, ¿eh, tíos? La verdad es que esta nos ha dado mucho fuego. ¿Verdad, la pobre? Es pequeñita, pero matona la chiquitina esta. Pero bueno. Obviamente ya vamos sacando mejores locomotoras. Mucho más pesadas. Más potentes. Pero bueno. Y luego tendré que repostar esta. La otra no creo que gastemos mucho combustible. O igual... No, iba a decir, igual hacemos todo con esta. Pero... Bueno, igual hacemos todo con esta. ¿Por qué no? Para rememorar viejos tiempos, chicos, ¿eh? ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, a ver. Tampoco te pases tanto locomotora. Venga, vamos a ir por aquí. Esto... Tenemos que ir... No, para el otro lado, para el otro lado. Estaba bien puesta. Estaba bien puesta, chicos. Esto por aquí. Tras, tras, tras. Vale, perfecto. ¿Anda se ha ido? Si te ha ido para Cuenca, tú. Oh, eh. Madre del amor hermoso. Soltamos frenos magalenos. Y nos vamos para adelante, chicos. Con color de Alicante. A ver si atino. Vale. Y ahí está. Patina con las teclas. Ya sabéis que muchas veces se me olvida, ¿vale? Las teclas. Porque como no las suelo usar. Pero bueno. Vamos a ir despacio. Que estos... Creo que están vacíos. Tenemos que llenarlos. O el trabajo va a ser rellenado. Pero aún así... Mejor no jugar con fuego, chicos. Que... Porque estos no lo sé. Los otros están vacíos. Pero estos iguales pueden estar cargados. Que me suena que hay otro trabajo... Con estos vagones y otro... Algunos más por los colores. ¿Vale? No he mirado todos. Pero sí que he mirado unos cuantos. Y tal. Sobre todo para ver el más... El más... Que daba más pasta, ¿vale? Pero bueno. Ya empieza a oscurecer. Ya empieza a anochecer, chicos. Ahí están los potos de petróleo. Sacando ahí. Y ahí las llamas del gas. Para evitar... Que explote. Se quema el gas. Ya sabéis. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Vale. Vamos despacito, despacito. Metemos un poquito más de chicha. Y con suavidad, chicos. Con suavidad. Lo vamos a dejar en la B3. Porque son... Creo que cuatro vagones. Tampoco es plan. ¿Vale? De dejarlo en medio de las vías. Vale. Ahí estamos. Le hemos dado un guarrazo. Venga. Perfecto. Pues lo enganchamos. Ahí está. Otro cloc. Abrimos el paso. Y lo que no sé es cuál será. Creo que es esta la que está exacta. Vamos a quitar el freno a mano. Y vamos a ir a la casa. O a la oficina del jefe de circulas Dow. Para coger ya el trabajo. ¿Vale? Ahora os imagináis que me lo haya cambiado el juego. Me haya dicho... Ah, pues sí. Mira. Este es. ¿Vale? Es el SL80. Así que venimos por aquí. Venimos por aquí. Ah, peligrosas. Vale, vale, vale. Es verdad. Es verdad. Es verdad, chicos. Es verdad. Necesitamos licencias. ¿Qué necesitamos? Ostras, materiales peligrosos dos. Bueno, vamos a ver. Creo que de materiales peligrosos no tengo ni uno, ¿eh? Ya verás tú. Materiales peligrosos. Ostras, tú. Tasas no pagadas. Tasas, a ver. Bueno, vamos a pagar las tasas. Que no sé muy bien por qué tengo que pagar. La de estas, vale. Porque es la locomotora que estaba en servicio, ¿vale? Pero bueno, en fin. Pues no sé si voy a tener, ¿eh? Para esta. Esto no me había fijado, tíos. No me había fijado. Y son todos... Bueno, menos este de aquí. Ostras, pues igual este... Dos maniobras. Igual es este. Este es el 0... El 0, pues me suena. Que es ese de ahí. Espérate un momentito. Si no lo sabéis, aquí os aparece el número de trabajo. Vale, ese es el 68. Vale, el 09 me suena de haberlo visto por aquí. Este es el 80. Que es el que quería coger. Pues ya verás que va a ser este. Sabía yo que estaba por aquí. Si los he retirado... Claro, ahora tengo que retirar todos estos, tú. Bueno, a ver. Los puedo enganchar y los retiro, ¿sabes? Retiro todo esto y estos. Y ya está. Pero claro... Yo quería lo otro. Pero estoy sin un pavo, tíos. 140... Es carísimo. Bueno, pues vamos a hacer... Pues vamos a tener que cambiar un poco el plan, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada porque, oye, pues... Bueno, es lo que hay. A longitud. Materiales peligrosos. Venga, pues vamos a poner por aquí... Catacling. Comprado. Ya tenemos materiales peligrosos. Vamos a dejar ahí que decore toda la habitación esta. Y nos quedan 100.000. Pero claro, la otra cuesta 130.000, tíos. Bueno, a ver. Luego ya podríamos salir, por ejemplo, con este tren. De 675 toneladas, por ejemplo. Y con ninguno más. Vale, pues entonces vamos a hacer primero este de aquí. Que nos paga más. Luego tenemos este. Que este es el... Ah, pues mira. Espérate un momentito. Tenemos este, el 68. Vamos a ver. Creo que sí, ¿eh? Que es este, el 68. Ya puede tanto ver. Ahí está. Pues mira. Ah, tomo por saco. Y... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pues vamos a hacer los dos. Mira. Pues oye. A falta de pan. Buenas son tortas. Pillamos este. Que es solo una maniobra. Mucho más. Vamos a ver dónde tenemos que... Te la B6. A la A1L. Obviamente. Vale. Pues nada. Vamos corriendo. Ta, 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 ta. ¡Pantaglock! Pues mira. Mmm... Me parece correcto, perfecto Vamos a ver dónde está el arranque Aquí Al final, después de tanto conducir tanto tiempo De locomotora, uno se vuelve Que no se ha venido dónde están los botones De cada máquina, ¿sabes? Pero bueno, es un poco lo que hay Pues venga, vamos a retirar marcha atrás Ahí está, está de todas formas de vacío ¿Vale? Y aún así Incluso de lleno, pues no creo que pese mucho Para esta pobre locomotora, ¿vale? Tampoco tal, pero bueno Vale, perfecto Tenemos que ir a la 1, que es decir, hasta el final Y luego tira para allá Muy bien Y luego no sé dónde habrá que dejarlo A la B3 Vale, esta es la 5, la 4 y la 3 Ah, pues mira, donde tenía pensado dejarlos, ¿eh? ¡Ostras! ¡Joder! Nos ha venido de... Nos ha venido de lujo, tíos Nos ha venido de lujo Pues venga, vamos a tirar marcha atrás Sí, 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 ostras Pues mira tú que bien De tener un problema Pues mira, oye No hay mal que por bien no venga, tíos Ahí tenemos a nuestra... Hermosota locomotora ¿Eh? No me digáis que no, es preciosa, ¿eh, chicos? Lo que no sé es cómo puede Saltarse la luz de la locomotora A estos vagones Pero bueno Eso es magia borras, chicos Venga, vamos a tirar más para atrás Para ir a la vía 1 De carga es aquí atrás del todo, ¿no? Sí, vale Vamos a tirar un poquito más Con suavidad Bueno, pues mira Vamos a hacer una cosa Ya sabéis que suelo dejar un ratito callado, ¿vale? Para que escuchéis Así que lo que queda de maniobra Porque es solo llegar hasta ahí Y luego dejarlo al 3, ¿vale? Esta de calladete Para que podáis escuchar Todo el chanillo ambiente Y demás Con esta hermosura de locomotora Eh, no digáis que no Así que nada Ahora volvemos, chicos Vamos a finalizar la maniobra O la entrega O la maniobra Y volvemos Hasta ahora, amigos Y volvemos 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 mal vamos a ver vale hay que retirar esos de ahí que lo haremos con esta esta es perfecto así que antes de empezar pues vamos a desenganchar estos vagones vamos a usar esta chiquitina vale para hacer ese desenganche lo que no sé es dónde dejarlo tíos dónde dejar porque claro aquí no me cabe igual igual esto espérate un momentito vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pequeña cosita y es llevarnos estos vagones un poco más atrás quizás verdad yo creo que va a ser la mejor de las opciones vamos a enganchar esto por aquí raspy raspy vamos a tirar un poquito para atrás eh no para ante en este caso como los de alicante ahí soltando los frenos vamos a ver es que claro es que esto está todo petado hasta arriba vamos a ver cuánto espacio hay bueno todavía queda vale y aquí sí yo creo que sí vamos a dejar que se acerque un poco más a los vagones y nos vamos estos por cierto no sean de nuestro trabajo no porque son varias no no ni de coña para vamos a enviarlo un poquito más atrás venga pues aquí se quedan chicos aquí se quedan ahí está ahí está perfecto chicos venga cortamos mangas para que no se escape el aire y ahora ya sí dejamos esto por aquí y ahora lo que vamos a hacer es coger los otros vagones que nos están estorbando ah vale joe he metido otra vez marcha delante chicos yo también soy más bruto que un arao pero bueno vamos a irnos otra vez a la lateral retiramos esos últimos vagones y los dejamos aquí que yo creo que aquí sí que sí que van a entrar vale sin ningún problema entiendo entiendo si tenemos hueco para creo que son cuatro también así que en principio debería de haber hueco iremos muy despacio vale no queremos reventar aquí nada vale que vaya frenando por aquí y le damos aquí el cambiazo perfecto vaya maestría que vamos pillando ya con las máquinas eh chicos venga ahí estamos con suavidad con buenos alimentos y lo volvemos a dejar ahí en la vía 3 y luego ya con la otra ahora sí que sacaremos la otra iremos con el otro y así ésta la dejamos preparada y dejamos expedita esa parte para luego repostar esta que está la pobre pues bueno no hemos gastado mucho vale pero sí que hemos gastado un huevo de aceite para luego repostar la que nos quiten las tasas y tal y cual vale pero bueno eso ya lo leí yo fuera de cámara aunque lo veis una vez ya vale vale bueno a menos que os guste que hagamos todo este todo este como decirlo traje no podemos decirlo de repostaje de la locomotora reparación etcétera vale yo siempre intento pues quitarlo la parte más coñazo que se ir a buscar los vagones y demás pero a ver de vez en cuando yo creo que puede estar bastante bien no un videíto de este pelo con pues por ejemplo para la parte de maniobra vale pero bueno vosotros dejadme en comentarios si también queréis ver pues aunque sea de vez en cuando pues la reparación de las locomotoras o este tipo en el que usamos varias locomotoras pues para apoyarnos entre entre ambas locomotoras vale para hacer los diferentes trabajos que yo creo puede estar interesante también vale vamos a echar un poco el freno magdaleno ahí está venga con suavidad chicos ya estamos muy muy pegados ahí mejor vemos ahí verdad ahí estamos perfecto venga pues nos metemos debajo y como siempre enganchamos enganchamos las mangas las abrimos y soltamos el freno magdaleno que esta vez no he tenido que mirar vale chicos ya me lo sabía de memoria muy bien soltamos completamente los frenos vamos a esperar que se liberen esto claro igual están cargados algo de pinta tiene de que están cargados le cuesta un poquito moverlos pero bueno que le vamos a hacer chicos vale vamos a ver cuántos vagones son vale creo que son 1 2 3 4 exacto perfecto chicos pues si entra yo creo que entrarán perfectamente vale así que no habrá problema venga vamos a soltar la potencia y lo mismo lo dejamos en vía 3 que luego esos igual nos mandan a vía 3 también ojo cuidado que vienen curvas pero bueno además son dos maniobras vete tú a saber dónde tenemos que coger otros vagones vale por eso prefiero tener dos locomotoras ahora mismo en marcha vamos a tirar el freno vamos a dejar que vaya un poco más para atrás porque creo que es esta de aquí la que tiene que pasar no pues la verdad es que ni idea esta es la 2 ah pues entonces es esta de aquí esta de aquí es entonces ahí está vale aplicamos el freno ahí estamos que tiene un poco más para atrás por si acaso y ostras que me paso yo también de banderi vale pues en principio ahora imagináis que luego sea ese de ahí bueno no esos no porque esos son los que hemos repuesto ahora como no lo sé chicos os imagináis que sea el último de todos me daría un mal un mal eh pero creo que tampoco eran muchos vagones así que sin más entiendo que sin más vale vamos a ir suavecitos porque claro ahora está más cerca esos vagones así que hay que ir muy 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 despacio por si acaso damos topetazo no quiero que esto explote vale vamos a ir por ahí vale perfecto liberamos vía apagamos este locomotor y nos vamos a por la otra vale y empezamos con la carga ojalá nos diga que hay que dejarlo en la vía 1 pero no lo sé pero bueno si hay que sacar vagones si son los que están ahí al principio por ejemplo o en otros puntos pues nada cogemos esta chiquitina y unimos ambos trenes por ese lado no hay ningún problema vale perfecto muy bien vamos a que se libere el cambio de agujas vamos a bajar un momentito vale a ver cuánto nos queda vale 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 va despacito o sea que esto está lleno de roña de mierda y esto también bueno en fin vamos a ver si podemos meter un poquito más estos vagones no queda mucho vale vamos muy despacio a dos kilómetros por hora con lo cual el topetazo pues va a ser suave 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 vamos ahí un poquito más de chicha y limona y vamos a ver si podemos meter incluso hasta la locomotora vale es que si no tenemos debería de haber de poner los piquetes de entrevías para ver por dónde patina esto vale estamos forzando ya lo sé está el otro vagón echado el freno de mano pero bueno lo malo es que toque topetazo con el de atrás pero bueno vamos a bajar un momentito porque claro estos han dado este topetazo y estos de aquí ah todavía queda todavía queda chicos claro está con el topetazo y con lo que esté de echado el freno están guapas eh las zapatas pero bueno vamos a ver más que nada porque quiero dejar libre espacio y por aquí yo creo que no sé vamos a dejarlo un poco más para atrás para que libere un poquito más por si acaso vale pues yo creo que por aquí puede estar perfecto vamos a apagarla es más así vamos a apagarla toma ahí no lo voy a desenganchar de momento vale y ahora para que cuente el tiempo y demás son 34 minutos son dos maniobras pues vamos a hacerlo desde aquí vale desde ya venga ya que pues bueno hemos hecho un poquito de trampas pero si en principio ah mi hijo tenemos estos que son de aquí y luego son dos grises lo que no sé es donde ah ya sé donde están los grises tíos los grises creo que son estos si efectivamente hay que retirar este voy a tener que desenganchar esa locomotorilla y pillar este sacarlo de aquí llevármelo a algún otro lado no sé dónde es que esto está todo petado tíos igual lo dejo temporalmente aquí vale pues sí lo vamos a hacer así no sé si me va a dejar coger el trabajo teniendo la otra locomotora flipada de colores pero bueno ah pues sí sí que me ha dejado vale venga pues vamos primero con la grande ¿no? o movemos primero ya que estamos pues igual movemos primero lo otro vamos a ver vamos a ponerle el freno de mano magdaleno a esto por lo que pudiera pasar ¿sabes? vamos a desenganchar raudos y veloces esto por aquí rasca rasca esto aquí así y para adentro romerales eh soltamos freno marcha atrás chicos y nos vamos vale tendremos que pasar por la vía de carga igual bueno de que me da igual con la vía de carga se va a meter para allá aunque la otra vía no es igual mejor por la vía de carga por si acaso venga vamos a ir hacia la vía de carga madre mía lo que hay que liar la que hay que liar para que esto podamos cargar aquí material venga pues vale que me paso espérate luces ahí y traseras espérate espera no 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 frena 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 he hecho el freno madaleno que la vía de carga está a la izquierda del todo vale la que estamos liando chicos la que estamos liando venga no pasa nada no pasa nada ha sido un pequeño fallo técnico vale disculpad por este pequeño micro corte vale venga vamos a seguir el viaje y bueno pues vamos a hacer lo mismo que antes vale me voy a caer un ratito para que escuchéis el sonido ambiente y regresamos hasta ahora amigos vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Venga Con suavidad Ahí estamos Vamos a ver el video Vale Ahí estamos Ahí vamos Vamos Madre mía No tenemos Vamos Vale 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 Yo creo que Yo creo que ya hemos dado Así que bajamos para abajo Sí, perfecto Sí, perfecto Sí, perfecto Sí, perfecto Venga La vía de carga La vía de carga La vía de carga número uno A ver en la vía de carga A ver en la vía de carga A ver en la vía de carga A ver en el otro lado Son solo Son solo tres vagones Tenemos que enganchar los otros dos Que hacen cinco Vamos a tener que meterle caña, eh chicos Vale Vale Con un poquito de freno Esto casi ni frena Vale, un poquito más Un poquito más Ahí Que vaya frenando Y ponemos punto muerto Chicos Vale Perfecto Vamos por aquí Y ahora tenemos que cambiar Esta otra Que no queremos ir a la turbo rotonda Y la liamos Parla, chicos Venga A ver, quiero entrar Gracias Ahí estamos Aceleramos Con suavidad Ahí estamos Aceleramos Con suavidad Y bueno Un poquito a poquito, chicos No sé si intentar con la chiquitina Mover un poco esos vagones En la vía 4 Igual es la mejor de las opciones, eh Bueno Bueno, vamos a intentar moverlo con la potencia de nuestra locomotora Y si lo conseguimos bien Y si no, pues bien también Pero no sé si... Sí, estaba puesto Vale, perfecto No hay más potencia para esto Ah, sí, sí hay Chas, 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 chas Es que está cayendo mucho, chicos Está cayendo mucho Vamos a sacar ahí el cabezón Venga Venga, vamos a frenar un poquito, ¿vale? Para ir suave ya Todavía queda, ¿vale? Pero prefiero ir despacito Y con buena letra Porque estarán... Esos vagones estarán pegados, pegados Casi a la topera Tampoco es plan de darle una opción del 15, ¿eh? Vale, ahora empezarán a girar los vagones Vale, libran perfecto No hemos topetado con nada Vale, libran perfecto Vale, perfecto Ahora desde aquí que igual lo vemos mejor, ¿verdad? Vale, ya está Qué faina Porque la otra nos hubiese dado un pastizal 25.000 pavos Mas luego haciéndolo rapidillo Pues ya sabéis Que nos dan un buen beneficio Un buen plus Pero bueno, es lo que hay, chicos Así Vamos a ir a esta velocidad Porque ya estamos al lado Diría yo Vamos a ver si damos ya el topetazo, chicos Estamos tardando bastante Vale Creo que ya le hemos dado Creo Efectivo y wonder Vale, perfecto Vamos a ver No, es el otro Vale Hemos dejado la marcha en Granada Pues ahora Es lo que tiene Uy Hay algo que no funciona bien Ah, no lo hemos enganchado Me cago en la marcha, Serena ¿Qué ha pasado? ¿Está escapando el aire? Sí Se está escapando el aire A ver, a ver, a ver, a ver Ostras, que... Claro, se está escapando de aquí Claro, no hemos... Ostras, tú A ver, a ver, a ver Uf, 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 uf Menuda liada que hemos montado, eh, tíos Vale, no sé si hemos enganchado ya Creo que sí Creo que sí Así que vamos a poner así Vale, ya hemos enganchado ¡Ay! Se había soltado esto, eh Ah, claro, no lo había atornillado Madre mía Madre mía, chicos Madre mía Vale Perfecto Venga, ahora sí que sí Bueno, espero Que se nos ha olvidado poner la bocina, chicos ¡Qué fallete, eh! Venga, vamos, marcha atrás Lo metemos todo en la zona de carga Cargamos Y lo dejamos en la... B4, ¿no? Sí B4, vamos a ver Que sería... 2, 3 y 4 Fíjate todo el terreno que tenemos por aquí Bueno, en fin Lo empujaremos y a correr Aquí paz y después gloria, eh Venga, que no queda nada, chicos No queda absolutamente ya nada Yo creo que ya por aquí Podemos empezar a frenar el tren Ahí estamos Ahí Car... No, cargar A ver, no... Descargarlo disponible Vale, pues en principio Creo que ya está todo cargado Venga, ahora nos vamos Venga, marcha atrás Y lo dejamos en la B4, chicos Madre mía, eh Menuda, menuda liada Pero bueno Hemos estado aquí toda la noche De maniobra, chicos Está amaneciendo ya, por fin Así que por ese lado no nos podemos quejar mucho No tenemos que echar agua Así que no hay problema por ello Bueno, podríamos mezclar el petróleo con agua, eh Le haríamos una putada A la compañía Del 15, eh Se ha llenado de mierda esto Vamos ahí Ya está más limpito Fijaros toda la mierda Esto no creo que sea agua, ¿no? Ah, sí, son como gotitas de agua Pero es como que está lleno de barrillo, ¿no? Está bien, está bien Mola, tíos, mola La verdad Vale, ahí tenemos la B4 Ostras, pues igual solo cabe... Igual no cabe una mierda ahí, eh Bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Y si vemos que no, pues usamos la chiquitina y a tirar millas Madre mía, ahí se ve, eh Lorenzo La luz de Lorenzo, chicos Vale, el último vagón es ese En cuanto pase la señal En teoría es el paso del cambio de agujas Así que... Yo creo que ya podemos tirar por aquí el freno de mano Epay, vámonos Vale, esto por aquí Y ahora tenemos que colocarlo correctamente Que sería esta de aquí Y vamos a ver Bueno... Como digo... Yo calculo que... Dos vagones y medio sí que entran Así que vamos a tener que... Ostras Fuf... No es largo esto ni nada Pero bueno, en fin Si vemos que no tenemos chicha Bajamos las mangas Le enganchamos Y que suelte freno Madaleno, eh, chicos Venga, bueno, vamos Nos vamos pa'lante Como los de Alicante Por cierto, ¿cuánto llevamos de carga? Esto... 225 toneladas De peso cargado, claro No está mal, no está mal Venga, vamos a ver con cuidado, chicos Vamos a ponernos por aquí Vamos a abrir la ventana Para sacar el cabezón, ¿vale? Así... Para verlo... Pedazo de tocón de árbol, eh Para verlo mucho mejor Mamma mía, chicos, mamma mía A ver a cuánto vamos Vale Vale, vamos a contar con que En cuanto entre ya tres vagones Es cuando deberíamos de empezar a frenar un poquito, eh Ahí está el segundo Y yo diría que el tercero Así... 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 Vamos a... Reducir el freno Madaleno Vale... Vamos a dejarlo que vaya al ralentí Un momentito Sobre todo para ver qué distancia tenemos Vamos... Que yendo a ralentí, pues bueno Le costará... Vale, ya está entrando el primer vagón Perfecto... Vale, 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 vale Es que claro, no sé si se va a ver una mierda, tíos Vamos... Vamos a abrir esta otra Vale... Perfecto... Vamos a ver la velocidad a la que vamos Vamos a darle un toquecito de freno para que no... No suba más de esta velocidad Aquí no vemos una mierda Vamos a ver por aquí Vale... Estamos a puntito de topar, vale Pues igual ha entrado más de dos y medio, eh ¡Ojo! ¡Cuidado! Espérate... Vamos a ver... Vamos a saltar por aquí... ¡Epa! No, no... Pues sí... Va a entrar... Tres... Tres enteros, eh... Arranca un camión... Bien, 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 bien... Ah, pues mira... Mejor... Yo pensaba que no, pero... Telita, eh... Vale... Está a puntito de topar... Vamos a saltar el freno... Ahora lo notaremos... Ahí está... Hemos topado... Vamos a intentar forzar el movimiento... Sexy... ¡Epa! Y que me ha atropellado la puerta... Vale... En cuanto pase el otro vagón... ¡Hala! A tomar por saco... Bueno, en teoría... Con tal de que... Un vagón llegue aquí... Aunque sea... La rueda esta... Le vale al juego... Pero claro... Tampoco quiero forzar un huevo... Porque entonces luego vamos a tener un problema... Pero bueno... Vamos a intentar que se meta un poquito... Un poquito de bien, ¿vale? Aunque ya libraría... Si tuviésemos que venir para aquí... Pero bueno... Mirad toda la mierda que tiene el vagón... ¿Eh? A ver si lo limpian un poco... Vale... En principio... Así ya valdría... Si... Así ya valdría... Así que... Soltamos fuerza... Ahí... Epa... Vamos a bajar... Cotocloc... Cotocloc... Simpón... Y frenado... Vamos a ponerle el freno a mano mal a Leno... Que ya sabéis que si no... Al jefe de circulación... Pues eso no le gusta... Cortamos la corriente... Y vamos a hablar con el jefe de circulación... A ver jefe de circulación... Págame... Págame... Perfecto... 34 minutos... Justo... 9.824... Como lo hemos hecho justo... Debería de darnos algo más... 14.000 pavinis... Perfecto chicos... Perfecto... Pues... Ya está... Bueno... Puede ser... Otro día más... Y otra noche más... Que pasamos... En D-Rail Valley... Chicos... Pues nada... Vamos a ir dejando por aquí... Como digo... Este videíto... Y... Como siempre... Espero que os haya gustado... Muchas gracias por verme... Y hasta un próximo... Videíto... ¡Gracias! ¡Gracias!